...que no olvidamos que... ...que no olvidamos que... ...suegos que nunca llegará... ...hacerse realidad... ...que no me siento en una pared... ...con el viento de la... ...caya mi voz... ...al otro lado del silencio... ...caya mi voz... ...al otro lado del silencio... Levantemos todas las manos un poco... ¿Quién conoció a Juan? ¿Quién conoció a Juan? ¡Uuuh! 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 ¡Gracias!